¿Qué estás haciendo? ¡Que me enfade! ¿Te estás enfadando? Sí, ¿no? Pues tiene... Puedes hacer dos cosas Enfadarte más si quieres o quitarte el enfado ¿Qué quieres? ¿Lo primero o lo segundo? No, porque como sea lo segundo lo que te va a hacer es un culo nuevo, ¿sabes? Tenía un traje nuevo Le quedaba muy bien Pero él ya no era el mismo ¡Yee! ¿Otra vez me habéis poblado la azotea de mierda que yo? No hay derecho, ¿eh? No hay derecho, que tengo que pelear con vosotros cada vez que venga aquí No puede venir uno tranquilo Sin tener que partir siete o ocho culos distintos ¡Tú te has quedado! ¡Oh, eh! ¡Qué rápido caes ahora! ¿Dónde estás? ¡Cuidado aquí! ¿Dónde está que andas? ¡Fu! Vamos a entregarle a Storchard ¡Venga! O sea, me veis Ha encontrado todos los tuyos, ¿no? ¡Uy! ¿Dónde estás metido, cabrón? He destruido los contenedores, Bane ¡Bien! ¡Danos el titán, Bane! ¡Mira! ¡Ayúdame, Batman! Y ahora no lo va a robar ¡Que estos payasos se lleven al titán! Pero yo solo, no me hagas ni falta, ¿eh? Pero bueno, viene bien peleada con el grande de tu lado de vez en cuando Un momento muy especial Es la primera vez que no tengo que estar esquivando ese culo enorme Es un sentimiento muy bonito ¡Oh! ¡Habéis hecho el combo de tres rápidas! ¡La paloma de la muerte! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Y dale con morir! ¡Qué manía con morir! ¡Hostia! Y yo, pero no me los tiré al suelo que me rompe el combo, Bane Eso tampoco, hay que trabajar en equipo ¡Joder! Que me la ha quitado en medio el cabrón ¡No me roben la muerte, eh! ¡Esto no es League of Legends, que yo! ¡Qué como me los tumba todo! ¡Me está haciendo de soporte el tío! Anda que podía haber para veces de que me pegara una hostia También te lo digo ¡Lo mío huevo! ¡No! ¡A mí no me... ¡A mí no me pegue! ¡Me ha pegado la puta! ¡Para que este es mío! ¡Oh! ¡Otra vez me ha pegado! No me peguen más, eh, Bane Bane no me... ¡Hostia! Y los atraviesa y no le hacen nada Se está colado por las piernas Y yo, me estás cabreando, Bane No me peguen más ¿Cómo que en cierto modo? El titán es demasiado potente para usarlo contra mí Lo necesitaba todo para mí Ahora, hazme un favor ¡Y muérete! ¡No sabía! ¡Yeeh! ¡Una! Sabía que no podía fiarme de ti Así que te he utilizado ¡Tonto! Muy fácil Has recolectado lo que quedaba del titán Ahora puedo destruirlo ¡Tonto! Te voy a hacer verlo para que sufras, perro No paro ¿Tú ves todo esto? ¿Tú ves todo el Sebenaka ahí aquí? Esto que te lo querías hacer a los cubatitas que tú te haces por la noche antes de acostarte No, en el suelo no lo pongas, Batman Que no cuenta Bueno Así se ha contado Míralo qué bonito Entonces lo pongo aquí y revienta a los dos Si lo pongo en medio ¡Yeeh! ¡No! ¡Sí, sí, sí, ha contado! ¡Oh, GG! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Yuma, bro! ¡Jejeje! Te lo advertí, Bane ¡Libérame! ¡No! ¡Libérame! ¡Tarde o temprano! Saldrás Yo estoy muy ocupado para seguir peleando contigo ¡No! ¡Pobrecitos! Ahora vamos a A investigar a la víctima esta que había Que hemos escuchado hace 108 ¡Uh! ¿Esto qué es? Punto personalizado ¡Ah, coño! Punto personalizado, no Vamos a ir a buscarla Esto es del equipo médico que polla era Y esto es también Ataquen por... Ah, bueno, esto es para No es para rescatar a los presos políticos ¡Que sí! ¡Que ya lo sé! ¡Voy payas! ¡Uh! Y ahora me hacen volverme para atrás Con el puto teléfono Ahora encontrar el telefonito Porque el chaval se le ha metido en los huevos ya más A ver si por lo menos acabamos con esto ya Contesta, anda Hay un teléfono sonando en alguna parte Prepárate para correr Muy bien ¡Oh! ¡Oh! Este tenemos un minuto más Llegará Batman a tiempo Matará al rehén Y nos darán por culo Y tendremos que escuchar notas Hasta el fin de los tiempos Lo sabremos en 35 segundos No me dispare Que estoy en una tarea muy importante Quita en medio cojones ¿Te imaginas la sorpresa del vagabundo Cuando le arrebaté el cuchillo de la mano? Fue algo instintivo Fue algo pedioso En un movimiento Le rasqué el cuello Y le conseguí el regalo de la salvación Lo he peleado muy rápido Pero percibí todas esas sensaciones de placer La sangre me salpicó la cara Que te pusiste cachondo Que a mí no me cuentes tu vida No, tú me dejas que estoy Estoy de servicio Ahora no puedo pelear con vosotros Pero primero lo primero Vamos a investigar El escenario del crimen Posición aproximada Víctima número 2 De Deadshot Deadshot Anda mira que gracioso Me han dejado aquí Aquí donde estaba lo de la cura Y me han dejado el té Con las pastitas y todo Que detalle más bonito El del sombrerero Un nota que se obsesionó Con lo de Alicia en el País de las Maravillas La biografía para mí Que la leímos en el Batman Arkham Asylum Y en notas Él ha ido a la cabeza De una manera tremenda No es que tengo para ti una cura La batman Tú eres un cabrón Eso ni era vía granina Aquí es Aquí es Ahora hay que encontrar a las víctimas Eh, ya la he visto Pobrecillo ahí tirado en el suelo Creo que he encontrado otra víctima De Deadshot Debería escanear la zona En busca de pruebas Pues canea niño Escanea Eh Te he visto La bala impactó aquí No me diga Y para allá que me voy Así que ahora hay que seguir La trayectoria Yepa Y míralo que bonito Tiene montado un trípode el chaval A lo mejor nos da una pista De donde encontrarle Que bonito Como se ha dejado el trípode Y toque Que gracioso Echando fotos que estaba Ah, tiene una huella De Deadshot Ha cometido un error ¿Ah, sí? Pues eso no encaja para nada En su perfil Él no sabe que lo ha cometido Ha usado un trípode Para asegurar el tiro Y el trípode Ha dejado restos De un compuesto metálico Medio oxidado El sitio Donde guarda su arma Estará hecho De ese compuesto ¿Y a qué estás esperando? Analiza las partículas Y aísla La zona de la que proceden No soy nuevo en esto Las partículas contienen Una pequeña cantidad De un compuesto de plomo Que se usó en pinturas Durante un breve periodo Hace 20 años He aislado Los posibles sitios Pero son demasiados Para comprobarlos Deadshot se está descuidando Si comete otro error Como este Es mío ¡Busca más pistas! Busca más pistas Tendré que esperar Que mate más gente A ver, mientras que Esto de salvar a los médicos Eso de salvar a los médicos Para mí Que no es ni siquiera Misión secundaria ¿Esto qué es? Escondite de Sass ¡Ah! ¡Esto no! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Entrenamiento no quiero hacer Escenario de... ¡Uuuh! Vale Ese es un escenario del crimen Y... Esto es lo del escondite de Sass Así que vamos a terminar primero Con la parte de Sass En toda la boca Y después seguimos Con los asesinatos misteriosos ¡Tanananan! Verás tú al escondite Que tiene este preparado ¡Ya ha llegado! Porque lo que tú estás haciendo No es normal Y yo esto de secuestrar a la gente No, que estoy aburrido Y por lo que sea Paro es muy malo, ¿sabes? Y hasta que yo encuentro el trabajo Y no me dedico a secuestrar a la gente ¿No? ¡Qué buen es! Y encima me tiene cerrada la puerta ¿Será? Tiene que haber... Ver, lo sabía yo Sabía yo Porque siempre... Siempre soy igual Ya no soy ni originales ni nada Ya ponéis siempre La puerta cerrada Y el conducto de ventilación por el lado ¡Que yo aprendo! Que yo a la cuarta, a la quinta Aprendo, muchachos Que me voy a colar Y esto que es una rata muerta Batman, al favor No te atas que... Que es lo que nos faltaba ya Esto es una rata muerta Animalita, guillo Esto le puedo complicar Que no creo que valga para nada No, no puedo No puedo En el conducto de ventilación ¡Oh! ¿Y yo? Pues ya está hablando ¡Ah, míralo! Ya sé lo que hay que hacer Con el interruptor que había allí En la... Joder En la de esta... En el conducto de ventilación Hay que pasarlo Seguramente Por algún cacharro de electricidad Meterlo por el conducto Estoy hablando de un batarán Teledirigido Y activa la mierda esa Para que esto se abra ¿Tú sabes quién va a hacer eso? Yo no La verdad ¡Que yo! Que yo, ¿qué está? Que yo, ¿qué hace con la gente? ¿Metean jaulas? Que no son perros Vamos, que a los perros animalitos Tampoco hay que meterle una jaula Es un animal libre Ah, cerdito Es verdad que le decía cerdito Y apuntas notas Batman 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 que eres un murciélago Que no eres un gato Y yo Que pasa que te... Tiene alergia el agua Tenga el zarto ahí Con condiciones Ah, 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 ah El nota tiene complejo veterinario Por lo que sea Tiene cochino Tiene cerdos Tiene... Tiene peces Hostia, hostia, hostia No lo estaba viendo venir ¿Sabes? No me digas que me vas a comer otra vez el agua No, 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 no No subas, no subas Ahí está Te va a enterar tú del abismo A ver si te pillo por detrás Que te va a enterar tú del abismo Tira, tira Ahí la... El polo este al agua Nos hacemos una barquita No, eso no Ahí estamos Batman Vamos a trabajar en equipo ¿Vale Batman? No te... Y yo ahora no te bajes Agüita Agüita que me dan por... Por culo Si no te subes Necesito llegar allí Para patearle su trasero Vamos joder Pinche hue... Eh Cucu ¿Te estás enfadando? Sí, no Pues tiene... Puedes hacer dos cosas Enfadarte más si quieres O quitarte el enfado ¿Qué quieres? Lo primero o lo segundo No, porque como sea lo segundo Lo que te voy a hacer es un culo nuevo ¿Sabes? ¿No quieres responderme? Por segundo ¡Sí! A tomar por culo ¡Hostia! Ahí la cabeza la he hecho ¡Eh! 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 Muesca 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 es la que te he hecho yo las pardas Es todo lo que me queda ¿Tú sabes dónde te puedes hacer una muesca? Que te va a gustar un montón ¿Sabes, no? Eh, pues ahí vas a tener tiempo de tú hacerte todas las muescas que tú quieras Mamarrasio Que eso es lo que eres Teniendo a la gente aquí encerrada Poca vergüenza ¿Esto qué es? Broker En nota Con toda la que tenía aquí Mira como tenía ¡Hido puta! Me estaba espiando cuando me llamaba ¡Qué perro! ¿Será mamón en nota? Que yo, vosotros estáis bien ¡Hostia! Coño, crees que crista ¿Estáis bien? ¿Tú qué estás fumando? Ah, no Que creía que estaba fumando Un preso político Y tiene huevo Están en el sitio En el que el pirado este les quería hacer de todo Y yo, ¿quieres dejar de pegarte cabezazo con los cristales? Batman, hijo Tú eres de frente dura como yo, eh Y ahora Ahora les pide a los chavales que se queden aquí al lado del secuestrador ¿No? Que no tengan miedo Es que Batman es único O sea Chavales, juega los cojones Pero bueno Ya hemos acabado con ese tonto Así que ahora nos tendremos que concentrar En el tirador ¿Cómo se llamaba en nota? Dead shot Dead shot Bitch Hay que ir a monar por ahí Porque ya escuchamos por ahí que había pegado un tiro Había matado a alguien Esto es Ataque en progreso Eh, nada Los presos políticos la ven por culo, hombre No se hubieran metido en política, hombre No, entrenamiento No No Mueve Perra Esto es otro ataque ¿Dónde está? Se había escuchado un tiro, tío Esto es Vamos a venir para acá Yo creo que es esto Aquí, para el que no lo sepa Vale, esto de los médicos Es el principio de Voy a venir aquí primero Es el principio de lo de Enigma, ¿vale? Vas allí ¿Y por qué lo sabe? Porque la he mirado ya Antes de empezarlo Porque como la de Enigma no la voy a hacer La he mirado Entonces, los de Enigma Es que llegas ahí A rescatar a los médicos, ¿no? Y te dicen Nota Oh, no están los médicos Los tengo secuestrados Así que resuelve los de Enigma Y te doy una pista De dónde está el médico Y los salvas Te pueden dar por culo Muchachos Porque no sé dónde está Enigma Que ahí no te estoy a Fof De la pata que te pega en la boca Y vas a estar cagando diente Una semana, muchachos Y vas a decir Uy, otra vez No Uy, mira He cagado una muela Y así basta Y total Que no Que como lo de Enigma Es larguísimo Y lo único que hace Es rescatar gente Que no hay más historia Pues no No lo voy a hacer Más que nada Porque se tarda mucho Vaya Así que No Voy a pasar de eso Y Vamos a venir aquí Al escenario de crimen De la víctima no identificada Vámonos Hostia ¿Otro tiro han pegado? Ha escuchado el tiro ¿Ves tú? Y estaba por aquí Esto es una mierda O sea Esto Como que cuando yo he entrado A hacerlo del SAS este El tiro este Lo habían pegado ya Cuando sale con un hostal Y ahora lo vuelve Que han matado Al mismo Shaba dos veces Muchachos Eso es mala hostia ya Matar a la misma persona Dos veces Párate Espera Que yo vengo aquí A investigar A las víctimas Y esto ¿Esto por qué está pegando Tantos tirones? Oye Que yo Que no se puede uno concentrar Si el juego está pegando tirones ¿Eh? Así que no me toque mucho el huevo Yo creo que es un poquito Por la calor Y ya está empezándose Muncha calor Pero muncha Y esto está pegando Unos tirones Que no es normal Pero que no es normal Mira Tú no eres de hecho Tú no eres una víctima De esta clan Pegó un tiro Te han puesto una bolsa En la cabeza ¿Esto qué es? Me recuerda Al Al Manhunt O Manhunt O como Póyale Lo queráis pronunciar Los que lo hayan jugado Saben a lo que me refiero Que mataban Nota Una bolsa de basura Ahí por la espalda Total Juego muy violento Para los niños Tócate los huevos Le han hecho Si lo han matado No va a haber un montón de sangre Muchachos ¿Qué le han hecho? La cara A la víctima Le han extirpado La cara Y han hecho Comendajes Se han vencido Tres asesinatos En Gotham El último mes Con el mismo patrón La prensa Ha llamado Ladrón de identidades Si está en Arkham City Tengo que localizarlo Y detenerlo Fue Ahora escanea las partículas Me cago Venga Busca partículas Muchacho Vámonos El caminito de migas Como Hansel y Gretel Que le han Nota Han pasado De partirle la cara A quitársela directamente Fíjate si en Nota También tiene que ser Un cabrón No, no Yo no te voy a partir la cara Yo te la quito O sea Tu cara para mí Tu cara Tu cara para mí Cabrón Eso voy a hacer yo con vosotros Verá como ya no tocáis mal Los huevos Ura Ura Y Dame el bate Dame Hostia Hostia Eso rey misterio Si One night Mother bitch Al suelo que te va No Bate de béisbol Tu sabes para quien El bate de béisbol Para ti Y para tus niños Toma El codazo del murciélago Rápido Bien Y a ti que está Gorko en vaso Y Sin codo Y a ti La chilena de Michael Rodríguez Eso que es una cámara Eso que es una cámara Tu me estás espiando Mi gran hermano Toma por codo Mercedes Milagr A tomar por codo A tomar por codo No es genio hablar ya Tío La puta calor Lo que yo te diga Te pones a sudar Te pegas a la silla Cuando yo termine de grabar Yo no me voy a poder Despegar de la silla Voy a tener Que llamar Mamá Trame una espátula Me tengo que levantar Ello Un abrazo tú ¿No? El asesino ¿No? ¿Por qué le has matado? No he sido yo No soy un asesino Soy fontanero Por Dios Tienes que creerme Yo no tengo nada que creer Cuéntame lo que has visto Ha aparecido un tipo Y ha dejado el cuerpo ahí Tenía unas tintas muy raras No te lo vas a creer Pero bueno Se parecía a Bruce Wayne ¿Cómo? Lo sé Alguien ha debido pillarle por banda Estaba cubierto de cortes y golpes Pero seguro que era él Ese pobre debe de llevar una diana Del tamaño de Gotham City Pintada encima Parecía que le habían atacado Prácticamente todos los habitantes De Arkham Puede que haya más víctimas Del ladrón Debería buscarlas ¿Cómo polla le he matado Yo? Si yo No le he matado O sea Yo he estado conmigo mismo Todo el rato Yo no me he emborrachado A lo mejor Y me he puesto a asesinar A gente cuando he estado Durmiendo Que no O sea Bruce A mí no me cuadra A mí algo aquí No me cuadra Que te calle Oráculo Oráculo Que yo se lee ¿Vale? Y ¡Oh! Los huevos en la boca Sí, soy yo ¿Quiere un autógrafo? ¿Quiere un autógrafo?